Sí, voy a hacer lo que les dije. Porque a mí me da cosita tirar cosas. Soy tilichera, la verdad. Soy tilichera, lo admito. Está bien, me atrapaste. Ya suéltame, por favor. Pero no son tiliches. Porque, por ejemplo, yo guardo todas las cartitas que me dan. Guardo, por ejemplo, estos audífonos que me dio Sprint en la Casa de Madrid. Porque son recuerdos. ¿Ok? Cuando esté viejita y me da Alzheimer, yo voy a ver esto y voy a decir, Che, conche tu madre. Che, boluda, deja eso ahí. ¿Sabes? Y es lo que va a sonar en mi cabeza cuando yo vea esto. Cuando yo no me acuerdo de lo que está pasando. Entonces, yo guardo todo. Y eso está siendo un problema. Y ya no tengo espacio, en verdad. Ya no tengo espacio. Y estoy triste. Y aparte eso, genera estrés.